Ha sido extraordinario eso desde, estuvimos aquí y jugábamos contra Cuba, pero luego fuimos a Houston, a Nueva York, a Cincinnati y lo mismo, bienísimo. Y hoy otra vez, como suena el himno nacional, realmente es muy emocionante, aunque uno no es guatemalteco, uno se emociona de cómo lo cantan nuestros jugadores y cómo lo canta el público. También fue muy bonito cómo la oficina de Honduras le quitaron la música, pero siguieron cantando, o sea, la capela se la aventaron y muy bien porque les van haciendo. Y eso es lo bonito de venir acá, la identidad que le podemos dar a la gente que de alguna manera extraña su tierra y además que sabemos que no están aquí por gusto. Siempre se habla de México, que los mexicanos van a todas las canchas, tú como mexicano lo sabes mejor que nadie, pero también se ve ahora muchísimo guatemaltecos, hondureños que viajan. De cualquier parte, para ver a la selección apoyarla, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, muy bueno, muy intenso, creo que muy útil para los dos equipos. Los primeros 25 minutos creo que Honduras fue mejor que nosotros, se sentaron más conectados, no nos dejaban jugar, luego creo que se niveló el juego, se emparejó y ya fueron escasas opciones de gol para uno y para otro lado. Me parece justo el empate, ojalá hubieras caído algunos goles por la gente que quería tener más emociones, pero creo que en general empezar al 0-0 fue un buen partido, repito, para nosotros muy útil, creo que para Honduras también lo fue y obviamente pues ya todos pensando en el turno que empieza el próximo jueves. Sí, nosotros pedimos el partido, además siendo Honduras un rival muy fuerte, siempre para nosotros nos servía más, hubiera sido mejor para nosotros jugar viernes o sábado porque nos tocó jugar el jueves, pero teníamos que aceptarlo igual y buscarle el mayor beneficio, ¿no? Por eso intentar hacer los seis cambios que nos tienen permitido, pero creo que ha sido útil, aparentemente no tenemos lesionados, que era algo que nos ocupaba y preocupaba mucho. Ahora bien, lo de Carlos Mejía, pues lo guardamos por eso, tiene una contractura muscular, entonces tenemos que tener mucho cuidado, esperemos que el próximo martes ya pueda entrenar con mucha intensidad y saber si puede jugar el jueves. Entonces yo creo que tiene muy buenos jugadores de media cancha y que toca muy bien el balón, sobre todo el primer tiempo, nos costaba mucho trabajo recuperarla, ¿no? Tenía muy buena circulación con los de media cancha con muy buen manejo, defensivamente es un equipo muy sólido, también nos costó crear opciones de gol y para nosotros lo que es el ritmo, jugamos la Copa Oroquica hace casi dos meses, entonces habría que retomar otra vez los conceptos, no es fácil después de que estén dos veces con sus equipos regresar a la selección y con tan pocos tiempos de entrenamiento y además sin estar completos de volver a retomar los conceptos que nuestro equipo quiere. Pero se ha dado a jugar para nosotros y hubiéramos podido tal vez hacer otra cosa, pero teníamos que adecuarnos a las circunstancias del juego. Y el fervor después con la que alientan y el fervor con que disfrutan o sufren el resultado, que ha sido realmente extraordinario y que bueno, debemos crear una identidad con nuestra selección y una relación, una sinergia total con nuestra selección, tanto en la Unión Americana como con la de Guatemala obviamente, que nos va a apoyar muchísimo el próximo jueves y el domingo, se vendieron dos horas los boletos en el internet, ya no estamos imaginando cómo va a ser el ambiente del próximo jueves. Sí, más posesión de pelota y una circulación más rápida, porque hoy nos presionó muy bien Honduras, sobre todo repito, los primeros minutos y no podíamos y ganar tres, cuatro pases como generalmente lo hemos podido hacer en otro partido. Entonces creo que tenemos que volver a retomar eso, más posesión y mejor circulación. Sí, porque no se ve un equipo que tenga un técnico que tendrá dos o tres entrenamientos, se ve un equipo muy ordenado, muy sólido, intenso y con buena circulación de pelotas, sobre todo los dos medios que jugaban por el centro, no nos prestaban el balón, sobre todo el primer tiempo con una muy buena circulación y además agarraban los rebotes ellos y nos costó mucho tiempo, sobre todo los primeros 25 minutos, pero después se equilibró, pero se vio de duro, es un equipo muy ordenado y muy intenso.